Hola chicos, ¿cómo están? Este video para mí es muy especial porque el día de hoy lo vine a entrevistar a Lisette, así que pues nada, espero que disfruten esta entrevista. Ya lo dije, para mí es un honor estar aquí con Lisette. Ella está avergonzada y yo también porque en realidad yo soy tímido y pues... Yo también, yo también soy tímida. Bueno, ¿cómo te sientes Lisette? No, feliz, feliz de que hayas venido hasta mi casita, feliz de que la gente me conozca también y eso. Yo creo que tú no necesitas presentación porque pues todo el mundo te conoce. No, no, que va, por favor. Lisette es estudiante de Ingeniería Industrial de una de las mejores universidades privadas de nuestro país. ¿Has crecido toda tu vida aquí? Sí, toda mi vida, desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria soy del distrito de San Juan de Miraflores. Y bueno, actualmente vives con tus padres, vives sola. Vivo con mi papá, mis padres son separados, mi mamá vive en otra casa alquilada, yo acá vivo con mi papá. Pero mi papá pues él trabaja todo el día, no viene, se va temprano, viene tarde, así que mayormente estoy aquí sola. ¿Cómo así estás estudiando en la UPC? Pues gracias a una beca, la beca 18, que me ha abierto muchas oportunidades y que gracias a eso ahora estoy ya en el quinto ciclo de mi carrera, ¿no? Ay, ay, ¿y qué tal? O sea, ¿cómo es? Porque mira, ¿tú vienes de un colegio público o privado? Público. Ya, hay diferencias con la universidad, ¿cierto? Sí, sí, de hecho que sí, hay mucha diferencia en cuanto a la calidad, la estructura, la organización, la malla también. Por ejemplo, a mí cuando yo entré a la universidad, el primer año estuvimos en un ambiente así que parecía un colegio privado. Y para mí era un choque porque yo venía de un colegio donde las mesas son de distintos colores todas, de distintos tamaños, la silla es igual. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para la matrícula? Si, digamos, hay un trámite distinto a lo que las otras personas que pagan normal la universidad. La verdad es que todo es igual, ahí siempre tratan de que no sean tipo becados y no becados, ¿no? Si todos los trámites son los mismos para todos. También mencionarte, por ejemplo, que hay una sanción para los que nos discriminan, si es que hay un caso de discriminación. La UPC como que toma muy en serio esa parte. ¿Nunca te has sentido discriminada en la universidad? Eh, nunca, 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 no, ya. Una que otra situación que parece como que pequeña, pero de cierta forma da a entender, ¿no? O también porque el hecho de que creo contenido, también como que se presta para eso, ¿no? Pero ya, ya estoy acostumbrada ya también y es como que, mmm, que sigan hablando, ¿no? No me afecta tanto como antes, tal vez, si ahora ya normal, tranqui, ¿no? Cuando salí del colegio ya tenía la idea de estudiar en la universidad, eso estaba claro. Pero tenía que ser en una universidad pública, porque no se paga. Me imagino que tú también seguiste ese camino. En mi caso, mis padres siempre me inculcaron que la educación es lo que nos va a sacar de aquí, por decirlo así. Siempre trataban de brindarme la mejor educación. Le estaba contando a José que no me matriculaban en colegios aquí de mi distrito, porque algunos son un poco peligrosos. Las influencias también. Las influencias, más que nada, exacto. Entonces siempre trataban de ponerlo en otro tipo de colegio. Por ejemplo, el colegio que yo he estudiado es Juan Alarco de Damer, que queda por Miraflores y está un poco lejos. Pero es nacional, es emblemático. Una calidad educativa muchísimo mejor. Y el sacrificio que tenías que hacer era salir temprano de tu casa. Porque bien podrías estudiar por acá cerca e irte caminando. Ajá, pero no, sí, me iba a las 6. Mis clases empezaban a 7 y 40 y así. Entonces, terminas el colegio y ¿qué es lo que haces? ¿Te metes a una academia? Sí. ¿Por qué no sabes que hay 18? Sí, porque mi meta era ser San Marquina. Tengo un primo mayor, que es el mayor de toda la familia, que él ingresó a la Facultad de Ingeniería y Sistemas. Tipo, yo también tenía que seguir sus pasos, ¿no? Porque cuando él ingresó a la familia, no sabe que tiró a la casa por la ventana. O sea, fue una alegría inmensa. Y yo con mi prima, que teníamos la misma edad, también teníamos la misma meta, ¿no? Así que mis padres me matricularon en una academia. Estuve en un veranito para ver cómo era la cosa. Luego me metí a un semestral, postulé y saqué tipo, no sé, 700, 800 puntos, ¿no? Ya. Yo como que necesito el doble para hacer San Marquina en mi facultad. Mientras me preparaba yo para el siguiente examen de admisión, pues mis papás se separaron. Y ahí, pucha, esa es otra historia. Esa es otra historia, ¿verdad? No, pero, o sea, sí, se separaron y... Emocionalmente afecta bastante. Bastante, o sea, emocionalmente, económicamente también ya dejaron de apoyarme en el sentido de los pasajes porque estaban en sus trámites de divorciados y cosas así. O sea, el tiempo también se iban entre ellos. Y solo los que tienen padres separados entenderán esa situación. Sí. Ya, pues para el siguiente examen, como sea, me lo pagaron, pero no fue lo mismo ya. Y no, pues tampoco logré alcanzar la vacante. Entonces estuviste un año preparándote. Ajá, un año creo. Luego te enteras de beca 18. Ajá, o sea, me enteré paralelo antes del examen de marzo, creo. Ya, antes de cumplir tu año preparado. Ajá, antes de cumplir mi año preparado. Y dijiste, oye, ¿y por qué no apuesto por aquí? Sí, porque o sea, yo decía, no voy a ingresar. No voy a ingresar porque yo veía mis exámenes, mis simulacros y estaba preocupada también, pues no podía. Pero en el cole eras, me imagino, buena. Porque si no, no hubieras tenido tanta chance en beca 18. Ah, claro, claro. En el colegio sí, mantuve un promedio que es uno de los requisitos para postular a beca 18. Pues no, de beca 18 yo sabía en el colegio. Ajá. Pero siempre hay esos mitos de que tienes que devolver con tu sueldo al Estado. Ah, sí. De que... Tienes que trabajar tres años. Ajá, trabajas tres años. O trabajas gratis por un tiempo, ¿no? De una manera para devolver lo que el Estado está haciendo por ti. Hay gente que no postula por eso. Justamente, exacto. Y yo, yo soy esa gente. Porque si no, hubiera postulado cuando saliera del colegio, pues. Claro. Pero yo tenía miedo, tipo, pucha, voy a trabajar gratis, ¿no? Así que dije, no, esta información a mí no me sirve, ¿no? ¿Para qué voy a postular si yo voy a ser San Marquina? En mi mente decía eso. Pero ahora no tienes nada que enviar a San Marco, usted dijo, ¿ah? Ya, bueno, eso pensé. Y por eso en quinta y secundaria no le tomé mucha importancia. Pero luego, a medida que veía de que, no, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Estoy en esta situación un poco deprimente por lo de mis padres. Ya no tengo el dinero. Entonces, trabajar o estudiar o buscar alguna manera de estudiar. Siempre he querido ser universitaria, desde siempre, te lo juro. Tú tenías la idea de que salgo del colegio y no es como que ahora, ¿qué voy a hacer? Sino que salgo del colegio y tu idea es que voy a continuar estudiando en la universidad, ¿cierto? Sí, sí. Es como que, a veces, las personas que viven en situaciones similares a las de nosotros no piensan así. Tipo, salen del colegio y pero ya se acabó la educación, ¿me entiendes? Pero no es así, porque te quedas así, pues, repites la misma historia de tus padres, ¿no? O te quedas en el mismo lugar, ¿cierto? Claro, y es justamente lo que pasó aquí. Porque, por ejemplo, en mi asentamiento humano, los que son de mi promoción, pues, lamentablemente, algunos ya son madres de familia, ya van por su segundo hijo. Por dos, en mi caso ya son abuelos, ya creo. No, mentira. No, no. ¿Cuántos años tienes, dice? Veinte. Veinte, yo tengo veintisiete, creo. Veintisiete, veintiséis. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Dice, yo sé que para la beca dieciocho tienes que dar un examen, un examen nacional. ¿Pudiste dar ese examen y aprobarlo? ¿Destacar sobre todos? Claro, claro. Este, cabe mencionar que yo no les conté a mis padres que estaba postulando para beca dieciocho. Eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, tus papás seguían haciendo como que en sus cosas, ¿no? O sea, tratando de arreglar su situación. Y tú estabas allí en medio de todos esos problemas y aparte afectada emocionalmente, me imagino yo. O sea, tratando de salir adelante. Y eso es lo que más yo admiro de ti, de verdad. Claro, claro. Yo, es que, de verdad, estaba desesperada. Desesperada. Eso es interesante. Yo estaba desesperada. ¿Por qué? Por ingresar a la universidad. Eso no se escucha a los jóvenes. Yo estaba desesperada. ¿Por qué? Porque ya quería salir del colegio y nunca más. Imagínate, pero tú eres distinta. Claro, claro. Llegó un punto en el que dije, ok, si es que tengo que trabajar gratis por un tiempo, voy a trabajar gratis con tal de estudiar. O sea, eso fue lo que pasó por mi mente, ¿no? O sea, si tengo que dar un porcentaje de mi sueldo, lo voy a dar. Igual voy a ser universitario y voy a tener mi título. Dije, ya no importa, ¿no? Pero le di la oportunidad y leí, me informé y me di cuenta que no es así, que es un mito muy grande que merece ser difundido. Y por eso como que en mis TikToks también digo algunos mitos de beca 18 o cuento los beneficios que tengo. Dice, ahora, cuando tú haces todo ese proceso, das el examen, apruebas, ingresas a la UPC, le dices a tus papás, ¿no? Este, papá, papá, mamá, ingresé a la universidad, voy a estudiar becada. ¿Y qué te dijeron? Ay, ay, hijita. Ay, 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 ah, me dijeron. Ay, 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 manita, te dijeron. No, este, sí, les conté. ¿Todavía entendieron la magnitud de eso o sientes que no lo entendieron? No, no lo entendieron. Por eso te digo, tía, ay, ay, manita, qué bien. Qué bueno, bien por ti, hija. Este, no, solo le conté que había sido seleccionada y le conté todo. Al principio como que se amargaron un poco conmigo. Se amargaron por entrar a la universidad, Dios mío. Hay otros padres que están rogándole a tus hijos por que entren a la universidad. No, o sea. Se regresaron, ¿para qué? ¿Por qué ingresas? No, o sea. ¿Por qué se amargaron? Se molestaron porque no les había contado, ¿no? Ah. Claro, pero, o sea, tú ponte cómo una hija les va a contar mientras están en esa situación. Y además yo tenía miedo porque, ¿qué tal no ingresaban? O sea, tipo darle una ilusión de que podía estudiar. Ah, papá estoy postulando y luego... Ajá, ajá, papá estoy postulando, este, para la beca donde me van a ofrecer estudiar gratis. O sea, es wow, ¿no me entiendes? Las expectativas aquí y ponte que no ingresaba hubiera sido la doble decepción. Ah, tú también no quisiste decirlo. No, tampoco, por esa razón. O sea, por miedo, ¿no? Claro. Entonces, ya pues me armé de valor, hice todos los trámites que se necesitaban porque sí es un proceso muy largo y mi mayor recomendación es que lo hagan acompañado porque hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Pero nada, logré ingresar, ahí les conté a mis padres, mi mamá, una vez que le expliqué bien, de qué trataba, ahí se emocionó, se puso a llorar, igual mi papá, o sea, se emocionaron tanto que creo que querían volver. ¿Así? ¿Ah, sí? Porque estaban en ese proceso. Pensé por un momento que sí, pero nada, prefiero que mis padres estén felices por su lado y ahora, pucha, se llevan muy bien, muy bien ahora que están separados cada uno por su lado y eso me da como que más estabilidad y alegría a mí y de continuar con mis estudios porque cada uno por su lado me apoyan bastante y eso me alegra y por eso se ve reflejado también en mis notas, en mis notas, en mi promedio y todo eso, ¿no? Sí se nota también porque creo que tu papá a veces te lleva a la universidad, ¿no? Sí, sí. Y tu mamá a veces viene acá, te prepara la comida. Sí, sí. ¿Cómo se llama él? Gringo. ¿Y el famoso Misty? Misty está en su altar. Ah. Está en saltar, ¿no? Tienes que sacar cita para... Ah, pucha, perdón. Si sacar cita con Lizeth es difícil, mira, está destruyendo tu casa, Lizeth. Está destruyendo, ¡ay! Bueno, mi caso también es así, así que no digo nada, no digo nada. ¿Cómo consideras tú que las redes sociales han cambiado tu vida? En realidad yo soy bien tímida, ¿ya? Y varios me dicen, por ejemplo, cuando yo hago live en TikTok, llega a dos mil personas que me están viendo. ¡Wow! ¿En vivo en este momento? En vivo, ajá, yo preparando mi desayuno ahí. ¿Podrías streamear fácilmente y recibirías colaboraciones? Streamear. Bueno, sí, bueno, ese es otro mundo también, ¿no? Sí. Ese es otro mundo. Ah, ya la has visualizado. No, 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 no la hago. No te adelantas, Lizeth. No podría, no podría balancear porque ese ya es otro level, pero como te digo, por ejemplo, eso me ha ayudado a desenvolverme más con el público, interactuar, cosa que yo, es muy difícil para mí, sino para los introvertidos y tímidos como nosotros. Y me ha ayudado también, por ejemplo, a dar diferentes ponencias. O sea, es un antes y un después, ¿no? Ahora sí puedo expresar mediante las cámaras, ante un público presente y eso lo valoro muchísimo. No se imaginan cuánto. Me quitó totalmente la vergüenza. O sea, yo... Ahora eres una sinvergüenza. Soy una sinvergüenza. Sinvergüenza que me ha costado un montón. No se imaginan cuánto llegará ahí porque cuando yo empecé a crear contenido dije, no, ¿qué van a decir mis familiares, mis amigos más cercanos? O ponte que a mi tío le sale en For You Page ahí mis videos. No, o que, no sé, ¿me entiendes? Ese miedo, esa constante vocecita que está dentro de ti que dice, no, ¿no? Pero llega un punto en el que dices, oye, yo no le estoy haciendo daño a nadie. No le estoy haciendo daño a nadie. Comparto cómo soy. No engaño a la gente. Simplemente soy yo y mi contenido es transparente, ¿no? Entonces, ¿por qué tener vergüenza de eso? Tipo, en la universidad todos ya conocen cómo es mi casa. Entonces, cualquier cosita ya saben, tipo, vamos a la casa de Lisette y ya es así. O sea, no se sorprenderían, por decirlo así, ¿no? Mira cuántos somos aquí, que vivimos en asentamientos humanos. La mayoría, la mayoría. Somos un montón. Algunos como que de universidad privada se pueden contrastar de que su casa no es parecida a la mía. Pero al menos a mí ya me conocen, ya conocen cómo somos, ya conocen mi realidad. Así que no les sorprende mucho y como que me apoyan también en ese sentido. Ya he visto en tu TikTok que respondes a tus críticos, a la gente que a veces te denigra, te insulta y le haces un video. ¿Cómo visualizas tú? O sea, antes de hacer el video ya me imagino que tu cerebro está funcionando a mil. ¿Cómo voy a responder a esta persona? O sea, wow, realmente te admiro porque tú los expones y me parece muy bien, la verdad. No, bueno, sí, al principio, obvio que sí me he chocado bastante. Porque a veces son comentarios muy fuertes o a veces suponen cosas sin saber. Pero de eso se va aprendiendo, pues a controlar las emociones, a darte cuenta de que esa persona publica porque tal vez no tiene nada que hacer. O muestra sus inseguridades en ese comentario, lo refleja en ti. Y todavía te sigue, eso es lo peor. Sí, eso es lo peor, sí, eso es lo que le comentaba a José, de que yo entro a su perfil y la persona que me comenta y dice seguir también. O sea, me siguen y es un poco irónico, la verdad. Y por eso llega un punto en el que es su manera de pensar, la respeto, no la comparto. Simplemente lo dejo pasar porque son cosas que no me suman para mí. Y pues a veces los expongo, como dice José, respondiéndoles con un video. ¿Cómo le llamas? Exponiendo haters, mis haters. Buena sección. ¿Querías ideas? Ya me diste una idea, ya. Ya me diste una idea. No, mentira. Pero sí, es el pan de cada día para mí. O sea, en cada video siempre me comentan ahí. Pero nada, ya les tomé cariño, ya. Liseta, ¿a dónde estamos yendo? A comer. Ay, a comer, ya es hora, ya. No, no perdona. No, perdona, vamos. Claro. Ahora vamos a bajar aquí en el camino. Apuesto. Y bueno chicos, este sería el video por hoy. De verdad les agradezco mucho si es que han llegado acá. Aquí abajito les voy a dejar las redes sociales de Lisette. Igual va a estar en la descripción. Seguramente ustedes ya la conocen. Pero bueno, igual por si acaso. Espero que les haya gustado mucho este video. ¿Algunas palabras, Lis? No, muchas gracias a todos por ver este video. Espero que les haya gustado también. Y nada, luchen por sus sueños y sigan estudiando que la educación cambia vidas. Siempre positiva, caramba. Hay que aprender de ella. Chao, chao.